Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 21 de noviembre. La dictadura de Daniel Ortega despidió a través de mensajes de WhatsApp, correo y citaciones a la mayoría de los más de 900 funcionarios y empleados de las diferentes dependencias del Poder Judicial en todo el país. Fuentes ligadas a este poder del Estado dijeron a Confidencial que la barrida masiva ha generado una parálisis en el Poder Judicial, donde los únicos magistrados que están asistiendo a sus despachos en la Corte son los orteguistas Marvin Aguilar, secretario político del FSLN, y Juana Méndez. Eso ha obligado a la dictadura a reintegrar a algunos funcionarios despedidos en áreas administrativas. Sin embargo, la purga sigue sumando despidos contra empleados en la última fila en la jerarquía judicial. Tres abogados consultados por Confidencial concluyen que estos despidos masivos han sido arbitrarios, porque violan la constitución política y varias leyes que rigen las atribuciones del Poder Judicial, la Asamblea Nacional y los derechos de los funcionarios de carrera judicial y empleados administrativos. Lea el análisis completo en Confidencial.digital El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Francisco Mora, aseguró que todavía cuentan con varias herramientas de presión política, económica e individuales, que están sobre la mesa contra la dictadura de Daniel Ortega, para restaurar la democracia y el estado de derecho en Nicaragua. El embajador de Estados Unidos ofreció sus declaraciones en una conferencia de prensa virtual, un día después que se consumó la salida oficial de Nicaragua de la OEA. El embajador Mora valoró que Nicaragua quedará más aislada de la comunidad internacional, pero aseguró que su país considera la posibilidad de expandir el número de personas y entidades en Nicaragua que pueden estar bajo sanciones. Además, reconoció que la OEA no tiene herramientas para presionar económicamente a Nicaragua, pero aseguró que la organización seguirá ejerciendo presión política y diplomática ante las constantes denuncias de abusos a derechos humanos y de ataques a la libertad de expresión. Por su lado, la dictadura orteguista celebró su retiro de la OEA tildando al organismo de infame e injerencista. Nicaragua ya no tiene ninguna relación, ya no somos miembros de ese infame organismo llamado OEA. Nicaragua, su pueblo y su gobierno de reconciliación y unidad nacional quedan desligados, desvinculados de esa organización injerencista, instrumento de intervención del gobierno unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos de Norteamérica. La dictadura presentó hace dos años la solicitud formal para salir de la OEA luego que la Asamblea General de Cancilleres de ese organismo desconociera los resultados de la farsa electoral, en las que Daniel Ortega se reeligió sin competencia política después de encarcelar a los principales aspirantes presidenciales y diferentes liderazgos cívicos del país. El ultraliberal argentino Javier Milei se convirtió en el próximo presidente de ese país, tras vencer en las urnas al candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa. El controvertido candidato del partido La Libertad Avanza sacó ventaja de 12 puntos con el 56% de los votos frente al 44% de su adversario. Este martes, Milei se reunió con el presidente saliente Alberto Fernández, en lo que fue la primera reunión de transición de gobierno. El Vaticano también confirmó este martes que el Papa Francisco sostuvo una llamada telefónica con Javier Milei. Según el partido La Libertad Avanza, el presidente electo le ratificó su invitación para visitar Argentina en 2024, pese al desencuentro que tuvieron ambos durante la campaña electoral, cuando Milei llamó al sumo pontífice como el representante del mal en la tierra.